Como parte de la labor social que realiza la Defensa Pública de Ejecución de la Pena de Pérez Celedón en coordinación con el Centro Penal Antonio Bastida de Paz, se realizó la primera videollamada mediante la plataforma de comunicación Microsoft Teams entre privados de libertad y su familia. Según indicó Cristín Scott Núñez, defensora de ejecución de la pena, la iniciativa se dio a raíz de que el personal del Centro Penitenciario encargado de las videollamadas de las personas extranjeras del Centro Penal informó que durante una atención brindada a los sentenciados expresaron ansiedad por conocer a sus hijos e hijas. No obstante, el centro no cuenta con herramientas electrónicas ni con personal exclusivo para este tipo de actividades internacionales y por ello se remitió el caso a la Defensa Pública para buscar una solución al problema. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia COVID-19, algunos privados de libertad no han podido conocer a sus hijos e hijas. A la fecha, es prohibido el ingreso de menores de edad en el centro penitenciario y debido a ello se coordinó una visita mediante medios electrónicos para permitir que los privados de libertad lograran un acercamiento familiar. Para cumplir con las políticas del Ministerio de Salud, el juzgado de ejecución de la pena de Pérez Celedón facilitó la sala de audiencias para cumplir con el distanciamiento social. El centro penal brindó el sistema de videollamadas. Scott Núñez indicó que finalizada la actividad, la familia se mostró muy emotiva por tener un acercamiento familiar y señalaron que este tipo de actividad refleja que las personas privadas de libertad también son padres de familia con deseos de conocer a sus hijos.